Fuerza, pasión, poder Esas son las cualidades que usualmente vas a encontrar En los automóviles de la marca de Il Cavallino Rampante Mejor conocida como Ferrari Es correcto, Ferrari aparte de hacer automóviles veloces Siempre lo he dicho, tiene también en su portafolio Una cantidad enorme de fragancias Algunas muy buenas, algunas mucho mejores Y algunas un poquito malas diría yo El día de hoy traigo para ustedes una fragancia Que casi nadie habla de ella Yo muy pocos reviews he visto aquí en Youtube Para todos aquellos que les sirva este review Esta reseña, que la conozcan Que hayan escuchado hablar de esta fragancia Y para aquellos que no, aquí está mi reseña De la perfumista Alexandra Carlin Y del año 2014 Una perfumista que se encargó de crear Una de las series de fragancias De la marca Ferrari Aparte que fue la encargada de crear Otra de las fragancias de la marca Ferrari Que se llama Leather Essence Que probablemente sea muy conocida por ustedes Bueno, Alexandra Carlin se le encargó Se le encomendó crear esta línea Que se llama Red Power Cuenta con la original Red Power Del año 2013 Así como una muy querida llamada por mí Puesta en mi radar por Rob Weave Fue un Youtuber que por ahí anda todavía Mi amigo Rob Él me puso en el radar Esta fragancia también de Red Power Y se llama Red Power Ice 3 Una que nunca dejo de recomendar Cuando me preguntan De alguna fragancia llevadera De alguna fragancia rica Esta del año 2015 Y entre medio de esas dos Del año 2014 Esta fragancia que les voy a presentar El día de hoy Se llama Red Power Pero es la versión Intense Esta fragancia Como pueden ver Tiene el mismo estilo de botella Que las dos anteriores Y es una botella bastante pesada Una botella que por aquí Tiene también el logo de Ferrari El caballo de Ferrari Y el cabalino rampante Así como en la parte frontal De la botella Se alcanza a ver por aquí Y esta Déjenme contarles Déjenme decirles Que esta es una fragancia Riquísima Y déjenme pongo un poquito más Para poder apreciar el aroma nuevamente Esta fragancia está clasificada Dentro de las balsámicas especiadas Y ahí les van las notas Incienso de olíbano Mi amada, querida y adorada Nota de madera de oud Ámbar, nuez moscada, violeta Chile rojo Raíz de lirio Pachuli Y lavanda Esta fragancia sale con un toque Picante, dulce Con una tonalidad de violeta Muy pero muy semejante A Dior Fahrenheit Créanme que hay algo En esta fragancia De Red Power Intense Creo yo que va muy en la línea De Ferrari Creo yo que por ahí Tienen en Ferrari Una encomienda De que todas las fragancias No salgan mucho De una línea O de una tonalidad de aroma Tanto que esta fragancia De Power Intense Me recuerda mucho En su salida A una que estoy seguro Que tienes en tu colección Y que es esta De Ferrari Uomo Esta riquísima fragancia De Ferrari Uomo Que dicen que se parece Bastante a Dior Fahrenheit Esta de Power Intense Tiene una tonalidad Algo semejante A esta de Ferrari Uomo Y ya cuando se asienta Esta fragancia De Red Power Intense Es cuando la magia Comienza Porque Haz de cuenta Que si tu tienes Esta fragancia De Ferrari Uomo Y la mezclas Con esta de Ferrari Uomo Al final Te va a dar un toque Muy muy similar A esta otra De Power Intense Pero que es lo que pasa Con esta de Power Intense Al final Hace su aparición La nota de Oud Acompañada De la nota De Incienso de Olíbano Así que le da Una tonalidad Bastante Fresca Con Violeta Pero al final Se torna Una fragancia Balsámica Esa nota de Oud Déjame decirte Que no tienes Absolutamente Nada que temer Porque no es Un Oud pesado La combinación De la nota de Oud Con las otras notas Como Incienso de Olíbano Y Violeta Así como la nuez moscada E inclusive La nota de Chile Rojo Te da una tranquilidad A la nota de Oud Que créeme Que esta fragancia Te la puedo recomendar Si tu quieres empezar A entender La nota de Oud Teme que es una fragancia Con una nota de Oud Bastante ligera Bastante amigable Pero déjame decirte Que esta no es una fragancia Para jovencitos Esta fragancia Te va a funcionar Bastante bien Si tu tienes En el rango De los 28 Terminando los 20 Empezando los 30 Ahí es donde yo puedo Recomendar esta fragancia Porque la tonalidad Que tiene definitivamente No es una fragancia Que vaya a ser Querida y adorada Por jovencitas De 18 20 añeras No Créeme que tu estas mejor Con otro tipo de fragancia Si eres un adolescente Esta fragancia Si es super recomendable Para personas de mi edad Para personas de 40 30 Para un trabajo de oficina Nada sport Créeme que es mas Para oficinas Una vestimenta Semiformal Pudiera ser tu fragancia Del día a día En oficina En una oficina Con un ambiente Un poquito Ejecutivo Se pudiera decir Pero que es lo mejor De esta fragancia Aparte De su aroma Que me encanta Que se que también A ti te va a encantar El precio El precio de esta fragancia Anda rondando En no mas De 35 dolares O lo que es lo mismo 600 700 pesos Mexicanos La puedes encontrar Como yo En Mercado Libre La puedes encontrar A través de Amazon.com Así que es una fragancia Que aunque esté Bastante disponible En cualquiera de estos sitios Y bastante barata Es una fragancia Que casi nadie Habla de ella O casi nadie Tiene en su colección ¿Por qué no tener Más fragancias De Ferrari Cuando tu sabes Que Ferrari Tiene fragancias Como te decía En un inicio Algunas fragancias Bastante buenas Otras bastante Regulares Pero un regular Bastante Más tirándole a bueno Que a malo Y son muy poquitas Las fragancias De Ferrari Que yo creo Que son realmente Catalogadas Como malas Entonces Aquí tienes Una oportunidad De oro Con esta fragancia De Ferrari Red Power Intense Una que Como te digo No es para Jovencitos Es más para Edades medias Una fragancia Barata Una que puedes utilizar Para diferentes Ocasiones Desde semiformal Tal vez formal Oficina Escuela O escuela Estoy hablando De universidad Y una que tiene Una muy buena Proyección Y duración Tiene una proyección De aproximadamente 3 a 4 horas Con una tonalidad Como aquí me puse Me acabo de poner Es una tonalidad Que no vas a llenar Un cuarto No vas a llenar Va a volver loca La gente Cuando entres Pero la van a notar Y la duración Una duración Que es un rango medio De entre 6 y 7 horas Probablemente Llegándole a las 8 horas Si estás en un ambiente Más o menos controlado O si no estás sudando mucho Climas para su uso Creo que esta fragancia Es sin temor a equivocarme Una fragancia Que puede ser utilizada Year round Como dicen en inglés A lo largo de todo el año Porque no tiene Ni esa pesadez De aunque sea Balsami Que tenga la nota de Oud Pero tampoco tiene Esa ligereza Que la haga muy veraniega Te gustan las fragancias De Ferrari Si tienes varias de la línea Y esta de Red Power Intense No habías escuchado Hablar de ella jamás Y aquí te la estoy poniendo En el radar Así que Trate de conseguirla Como te digo Si está disponible Aunque no sea una fragancia Muy comentada O muy conocida Y como siempre lo digo Si nunca vas a poder tener Un automóvil Ferrari Que es el sueño de todos Hasta siquiera vas a poder tener A lo mejor Una de sus tantas fragancias Que tiene Ferrari En la línea Y sería un buen inicio Ok Entonces aquí te dejo Mi reseña Esta fue Ferrari Red Power Intense Una fragancia Que vale la pena Que tengas En tu colección Y ya lo sabes Que oler bien No es una opción Es una necesidad Así que Hazlo siempre Cuídate mucho Pásala bien Y nos vemos por aquí En un próximo video Goodbye Bye